Música Lambayeque fue beneficiado a nivel nacional como la primera región la cual tendrá un aula móvil siendo elegido el Colegio de Educación Básica Especial Jesús Niño de Praga. Música Esta aula móvil consta de un servidor y de tables para cada uno de los estudiantes, es la única a nivel nacional y han habido varios factores que se han evaluado para que la institución educativa sea beneficiada y ha resultado elegida el Niño Jesús de Praga porque es la más antigua, tiene más de 50 años de funcionamiento y en ese sentido se le está permitiendo que el aula móvil vaya a esta institución educativa. Música 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 Música